Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video de ComunicateYa Hoy seguiremos con los videos de Facebook en el que te voy a enseñar a bloquear a las personas indeseables o personas que te caen mal o personas que simplemente te molestan y quieres bloquear para que no seguir en contacto con ellos También te voy a enseñar a desbloquear a las personas que has bloqueado y por haber circunstancia quieres desbloquearlas Entonces ahorita nos vamos primeramente a nuestro PC, que voy a enseñar primero con PC y después con celular Una vez que estamos aquí en nuestro perfil, nos vamos aquí donde está la flechita, damos en la flecha y nos vamos aquí en configuración Ahora en configuración bajamos en el menú de la izquierda donde dice bloqueos, damos clic ahí Y aquí puedes ver que dice primerito lista de personas con acceso restringido, puedes limitarlo, bueno eso veremos en otro video Ahora dice bloquear usuarios, aquí lo que simplemente puedes escribir palabras a R y pones bloquear Y te saldrá una lista de personas que quieres bloquear, en el caso yo te recomiendo que aquí pongas el nombre de la persona a quien quieres bloquear Buscando el nombre de su perfil y pones ahí y directamente le bloqueas, así de sencillo puedes hacer Le das bloquear, por ejemplo ahí te va a salir la lista y le das bloquear y te sale otra vez para confirmar y le confirmas Por ejemplo ahí le de bloquear y te saldrá para confirmar, como esa persona no la conozco, tampoco le voy a bloquear, entonces cierro Ahora para desbloquear es sencillo, lo único que debes hacer es darle clic en desbloquear Por ejemplo aquí le desbloqueo a una persona de cualquiera, le desbloqueo y ya confirma y se desbloqueo la persona No se quien será esa persona pero le desbloqueo Ahora esto lo vamos a hacer en el celular, así que vamos al celular Bueno una vez aquí en nuestro celular nos vamos a la aplicación de Facebook Aquí en la aplicación de Facebook nos vamos a la esquina superior derecha, ahí donde están unas líneas horizontales, señalamos Luego bajamos completamente y donde dice configuración y privacidad, señalamos De ahí le damos en configuración, simplemente configuración y ahí bajamos hasta donde dice privacidad y más abajo a donde dice bloqueos Señalamos ahí y ahí te va a salir la lista de las personas que has bloqueado, si es que has bloqueado y si es que nunca has bloqueado Porque yo sé que ahorita todavía no conozco como bloquear Entonces aquí vas a coger y poner añadir a la lista, das señalas ahí, añadir a la lista y aquí escribes el nombre Yo voy a poner un nombre de ejemplo o simplemente señal, ya me sale la lista Tú debes poner el nombre de la persona que quieres bloquear y de ahí le das en bloquear Le das bloquear, ahí te va a salir que es bloquear Arianna López, le doy bloquear Me va a salir una, ya se bloqueó, nada más, no me salió configuración como en el PC Entonces ahora para desbloquear a esa persona, si es que quiero desbloquear a la persona Salgo de ahí, mira ahí está, primerita, le doy en desbloquear y desbloquea de nuevo Se acabó, eso es todo, espero que te sirva este video, recuerda compartir, suscribirte al canal, dejar tu like Y nos vemos hasta la próxima, chao Chau